¿Qué es el sistema de Banca de Desarrollo? 22 proyectos que ya están concluidos, 55 proyectos que van de camino. Vine aquí a ratificar una idea. Vine aquí a construir una meta que esta universidad, que Franklin Chang y que esta administración hemos definido como el camino que quisiéramos recorrer junto con la provincia de Guanacaste. El convenio que hemos firmado es una especie de marco, es una especie de sombrilla, debajo de la que podemos poner diferentes proyectos puntuales. Y ese proyecto consiste en un pequeño ecosistema que demuestra la producción, el almacenamiento y el uso del hidrógeno para el transporte. Estamos hablando del transporte público. Pues energías limpias significa abrirle a Guanacaste una posibilidad extraordinaria para que haga desarrollos empresariales y productivos como los que no había tenido hace muchísimo tiempo. Estamos hablando de energía eólica, de energía solar y ahora también hidrógeno. Gracias. 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 Gracias.